Costa Rica decide aquí en CB24, 13 candidatos presidenciales que disputan el 4 de febrero próximo las elecciones presidenciales de Costa Rica, pero también tenemos, además de 16 partidos con diputados en todo el país, tenemos partidos regionales para elegir a los 57 diputados que el 1 de mayo de este año ahí estarán en la Asamblea Legislativa. Hoy con nosotros, muchas gracias don Noel Ivo Campos. Un gusto Antonio Alexander estar aquí con ti. En primer lugar, por la provincia de Punta Arenas del partido Movimiento Libertario. Y como primer lugar, el Movimiento Libertario ya ha elegido en diferentes oportunidades diputados por la provincia de Punta Arenas. Don Noel Ivo es abogado, hace parte también de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol de Costa Rica, es originario de Cotobrús. Bueno, tal vez explíquenos un poco más quién es don Noel Ivo Campos y por qué quiere ser el candidato, ya es, pero por qué quiere ser diputado por la provincia de Punta Arenas. Muchas gracias don Antonio. Así es, yo soy de Oriundo de Cotobrús, cantón octavo de la provincia de Punta Arenas, fundado a la provincia de Punta Arenas, en sus 11 cantones y sus 60 distritos y por supuesto a la zona sur. Don Antonio, quiero ser diputado porque quiero ayudar a mi provincia y a mi país. Tengo la vocación, tengo la preparación y alguna experiencia de la cual quiero llevar a la Asamblea Legislativa y poder tener una Punta Arenas con mayores oportunidades. ¿Cuál es la situación? Ya que usted dice Punta Arenas de mayores oportunidades. Yo hace poco estuve en Punta Arenas y la vi un poco mejor de lo que había visto hace unos 10 años. En lo personal considero que es una provincia que tiene una gran potencialidad. Hablemos de las áreas, de las zonas y lo bueno, lo malo, ¿qué hay que mejorar en Punta Arenas? Bueno, la costa pacífica tiene alrededor de 1100 kilómetros de costa pacífica. O sea, es una provincia... No, no, la costa pacífica comprendiendo Guanacaste y comprendiendo Punta Arenas, del cual el 75% es Punta Arenas. Punta Arenas es una región o una provincia que colinda con Guanacaste y colinda con Panamá, que le ofrece muchísima diversidad en turismo a todo el país y a internacionalmente, tanto como playa, como montañas y parques nacionales. La provincia es la más larga del país y se divide prácticamente en tres zonas. Tenemos la zona norte, que es Cantón Central de Punta Arenas y sus 16 distritos con Montes de Oro y Esparza. Pero luego tenemos los tres cantones centrales, que es Garavito, Parrita y Quepos. Y los famosos llamados cantones del sur, que son cinco. Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Golfito y Osa. Y un dato importante... ¿Y cuáles son las diferencias económicas, las diferencias de solucionar los problemas para cada una de esas zonas? Bueno, imagínense que los problemas de pobreza en Punta Arenas son altísimos. Y este dato es muy importante, que lo tengan presente todos los televidentes. El país más pobre de América es Haití. El segundo país más pobre de América es Honduras y el tercero es Nicaragua. Y en el último congreso de APSE que hubo a nivel latinoamericano, se dice que los cinco cantones de la zona sur, o sea, Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Golfito y Osa, se comparan en índices de pobreza igual que Haití. O sea, quiere decir que los cinco cantones del sur se comparan al país más pobre de América. ¿Cuál es la población más o menos del sur del país en la provincia de Punta Arenas? Bueno, en este momento tenemos 310.690 votantes, de los cuales los cinco cantones de la zona sur representan alrededor de 150.000 votantes, alrededor de más o menos 300.000 personas que viven en la zona sur. Porque hace muchos años, cuando pasé por ahí, hace muchísimos años, todavía cuando estaba la bananera en la zona de Golfito y en algunas otras zonas, ¿de qué vive hoy la gente? Porque hace mucho tiempo que, honestamente, no voy a esa zona. Bueno, Buenos Aires vive lo que es la zona piñera. Cotobrus, mi querido cantón, es agrícola 100% y de hecho fue un cantón productor de café y primer productor de café en los años 60 a los años 70. Luego, corredores muy comercializados, Golfito con su puerto de Golfito, que por cierto hay que mejorar ese puerto. Y luego Osa con ciertos parques nacionales. El problema que embarga a la provincia total de Punta Arenas es el desempleo y la pobreza. Si nosotros tenemos una provincia tan rica en turismo, tanto en el mar como playas y montañas, lo que le ha hecho falta a todos los gobiernos es invertir en infraestructura, invertir en recurso hídrico para que los inversionistas vean con buenos ojos, llegar a invertir en las playas, arreglar lo que es la zona marítima, arreglar lo que es la zona fronteriza, para que cuando un inversionista quiera llegar a invertir, a generar riqueza, a generar empleo, a generar bienestar para las familias, tenga seguridad jurídica, que es lo más importante, y también tenga condiciones, que es la que no se le ha dado al inversionista para que llegue a invertir. Grande suma, de hecho la zona sur no cuenta con hoteles grandes, como los tiene por ejemplo... O sea, si comparamos Guanacaste y la seguridad jurídica que se ha dado a la inversión turística, en Guanacaste no se ha hecho lo mismo con Punta Arenas. La provincia de Punta Arenas tiene la mayor cantidad de islas, y tiene un 75% del territorio largo, es la más larga que tiene la zona marítima, y tiene una irregularidad, los planes reguladores de la zona marítima no están bien, las islas no están reguladas, o sea, la gente no tiene títulos. Nosotros tenemos que darle garantía a toda la costa, un plan regulador de todo lo que es la zona marítima, y también tenemos que a través del INDER, darle más cooperación al INDER, para que arregle todo lo que es la zona fronteriza, que Cotobrus, que Corredores y que Golfito, sus colindantes con Panamá, tengan un título de propiedad que puedan heredarle a sus hijos, que nunca lo han podido hacer porque no tienen título, que si tienen una necesidad de construir una casa puedan ir al sistema bancario, privado o nacional a sacar un crédito, o por cualquier otra razón puedan tener un crédito hipotecario para que así puedan tener un mejor bienestar e invertir en sus propias propiedades. Don Noel Ivo, en la zona del Pacífico, la zona de Punta Arenas, pues ha aumentado el trasiego de drogas en esa zona, que viene desde Colombia, desde Ecuador, desde el sur, cruza por Costa Rica, deja parte de las drogas en Costa Rica, porque ahora los narcotraficantes están pagando sus servicios con droga para seguir rumbo a Honduras, México. La visión del movimiento libertario, ya no hablemos únicamente de su posición en Punta Arenas, ¿cómo solucionar ese problema? Bueno, nosotros tenemos que meter más seguridad a este país, más seguridad a la provincia de Punta Arenas. Tenemos un problema de seguridad impresionante, en el cual el Partido Movimiento Libertario, su política a través de la Asamblea Legislativa, es fortalecer a la policía de este país. No es un secreto para nadie que Costa Rica es un puente de narcotráfico, y Punta Arenas no escapa de ser ese puentito, ese mar enorme, porque Costa Rica es más grande en territorio marítimo que en territorio terrestre, y el Pacífico es 10 veces más grande que Costa Rica, y es usado para que trasieguen muchísimas drogas. Don Otto Guevara tiene un fuerte compromiso en esa área de superar los problemas de inseguridad, de narcotráfico, ¿cuál es la visión del candidato presidencial? Don Otto Guevara y los diputados del Partido Movimiento Libertario tenemos un compromiso con la ciudadanía costarricense y con la ciudadanía de Punta Arenas en darle mayores condiciones y seguridad a la provincia que tanto lo necesita. Una cosa muy importante, don Antonio Alexander, es que la provincia de Punta Arenas, si nosotros le metemos infraestructura en carreteras, podría convertirse en uno de los grandes focos y destinos de turismo de este país que le podría generar muchísimo empleo. Imagínense que la calle 27, que hoy es casi dos carriles, debió haberse construido a cuatro carriles, y no solo eso, aparte de esa carretera a cuatro carriles, debe construirse una carretera que vaya desde Punta Arenas hasta Palmar Norte, pasando por los cantones de Garavito, de Parrita y de Quepos, hasta llegar a Dominical y Huita y llegar hasta Palmar Norte a cuatro carriles, porque ya hay un préstamo ya dado a este país para que se construya a cuatro carriles la carretera que va de Palmar Norte hasta Paso Canodas. El problema es que no se ha empezado a ejecutar. El país, usted, yo, y usted putanerense, y usted costarricense, estamos pagando hoy impuestos, intereses, a una carretera que desde hace tres años debió haberse empezado a construir. Yo como diputado en la Asamblea Legislativa voy a hacer que esa carretera se empiece a construir a partir de que yo llego a la Asamblea Legislativa. Porque la Ruta 27 definitivamente es una calle. Los que vivimos en San José y salimos para la zona del Pacífico cualquier día de la semana, y sobre todo los viernes, eso es una calle, eso no se puede... No, Antonio, Punta Arenas tiene los mejores parques nacionales de este país, Parque Internacional La Amistad, Parque Corcovado, Parque Valle de Ballena, Parque Manuel Antonio, Parque Reserva Monteverde, Reserva Charlara, Cabo Blanco. La provincia de Punta Arenas tiene muchísimo para ofrecerle al inversionista y empleo. Y lástima que el Estado en este gobierno impidió que se desarrollara el proyecto de la isla de San Lucas, inclusive el día que incendiaron la isla de San Lucas no había siquiera ningún guarda. Ya que estamos hablando de la isla de San Lucas, hablemos de Punta Arenas Centro. Punta Arenas Centro. ¿Qué se puede hacer para sacar adelante Punta Arenas Centro? Que no sea más una ciudad sucia, una ciudad de prostitución, una ciudad en donde esté muy... Punta Arenas es una zona muy rica para tener zonas francas. Ahí se intentó tener zonas francas y generar mucho empleo, pero no tienen condiciones de infraestructura, agua, carreteras, internet, banda ancha, todos esos problemas que tiene el país que tiene que darle. Pero, don Antonio, todos los gobiernos han abandonado las costas de este país, la costa atlántica, lo que es Limón, la costa de Guanacaste y la costa de Punta Arenas. Punta Arenas tiene un muelle muy importante, el muelle Caldera. Si ahí llegara el inversionista en zonas francas, le va a generar muchísimo empleo a la provincia de Punta Arenas. Tenemos que darle condiciones a las zonas francas. En este momento, el inversionista ve con buenos ojos porque tiene ahí el muelle Caldera. También tenemos que arreglar el muelle de Golfito. Ese muelle de Golfito desde hace muchos años no tiene una inversión para que pueda llegar a construirse zonas francas y empleo. Por ejemplo, el depósito comercial libre de Golfito es el mismo desde hace muchos años. Ahí la plata no se ha invertido en infraestructura. Ese lugar es feo. Tenemos que invertir en la infraestructura del depósito libre comercial de Golfito para convertirlo en un mall de la zona sur bien bonito para que sea de mayor atracción y que el puerto de Golfito y que el cantón de Golfito y la zona sur también sea atractivo. Pero en el caso de Punta Arenas, también tenemos que ayudar al deporte, tenemos que ayudar a Celito Pérez, a ese estadio, porque el puntarenense del área metropolitana, del área central, del cantón central, es muy deportista y muy aficionado al fútbol. Y ese Lito Pérez hay que acondicionarlo para que Punta Arenas vuelva a estar en primera edición y con condiciones. 20 segundos nada más para que usted le pida al puntarenense que vote por usted y por el Partido Movimiento Libertario. Punta Arenas, con humildad y sinceridad, Noel Ivo Campos, candidato a diputado por el primer lugar de la provincia de Punta Arenas, soy un hombre de valores y principios. Camino con la frente en alto, lo miro a usted a los ojos, le doy un abrazo, le doy la mano y le pido el voto. No tengo nada que esconder, no tengo nada que preocuparme, no tengo rabo que me majen. Le pido su voto, le pido su ayuda, le pido su apoyo este próximo 4 de febrero del 2018. Para diputado, partido, Movimiento Libertario, Noel Ivo Campos, no le fallaré. Bueno, muchísimas gracias don Noel Ivo Campos. Primer lugar por el Movimiento Libertario en la provincia de Punta Arenas y muchísimas gracias a todos ustedes que están con nosotros en Costa Rica Decide, aquí en CB24. ¡Gracias!